¿Qué? Transabandita Bienvenidos a este su programa A Citrón de la Rosca Patrocínanos A este programa le voy a echar ganas Porque se sube a mi canal, si o no Que chido tío Robert, me da gusto que le eches Más ganas a todos los programas Aunque no sean en tu canal Pero luego me confundo, luego le he echado ganas a otros que no son pa'l mío ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, es que déjenme decir que Cojito tiene esa idea De que no le he echado ganas a los programas que no son pa'l mío Sí, o llegas tarde O llegas tarde, hijo de tu puta madre ¿A qué horas has estado llegando a las horas felices Que empiezan a la 1 y 20, güey? A la 1 y 15 A la 1 y 15 Ahí estamos todos como pendejos, ¿no? No, no todos, no todos Algunos están haciendo cosas así Nadie, güey Estos güey, he de decir una cosa Estos güey de las 11 y media Ya están ahí montando y todo O esperando que llegue el mora para abrirles Una de esas dos Cualquiera de las dos Una de esas dos Que está en peligro de extinción El acitrón O sea, no sabía que el acitrón Era como algo que se... ¿Pero qué es el acitrón, biólogo, caminógrafo? Es una biznaga Ah, es una biznaga Ah, es una biznaga Es una biznaga Ah, bueno Es que no le pongan biznaga No ¿No es como suculenta? Sí Más o menos Es un cactus Dice Y está en peligro de extinción Y por eso dicen Ya no le pongan a la... Pero ni nos gustaba, güey Son plantas hermafrodistas Son plantas hermafrodistas Oye Oye, chingay ¿Por qué me la anuncia? Oye, como así Me la fuera a coger Oye Y yo cachando cactus Así nomás Machos No mames Pero si ni nos gusta la rosca, güey Pues sí, no se lo pongan, güey Está extinguiendo A ver si también está en peligro de extinción Las pasas, ¿no, güey? Ojalá, güey Las pinches pasas tampoco nos gustan Y allí están poniéndole pasas A ver ¿Qué les cuesta hacer la rosca Con más pedazos con azuquita, güey? Ya, hay una que es de pura azúcar Pero suena... Esa es una pinche concha, güey O sea, también no sé También no digan mamadas, güey Sí, güey Pero entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres algo en medio? ¿Quieres que solo haya azúcar para ti? No, no, no O sea, que le pongan más azúcar Miren Mi rosca perfecta No tan dorada Con muchas partes con azúcar Cerezas Hijo Y ya Y ya ¿Y con eso? Conejo Y siete muñecos Cada muñeco en una posición distinta ¡Uh, me tocó el niño así! ¡Uh, me tocó el niño! Así en el Kundalini Posiciones de yoga, güey Sí, el niño Dios asesinado así No, a ver, eso no Eso no creo que venga Es que no se me ocurre otra posición Ese es en un pan de muertos Dame de tu rosca A ver, ahora ponnos algo de porno, güey Porque ya me volvieron Ahora pon porno, dice Ahora pon porno Pero te cae tu aguinaldo y dices ¡Ay, por fin voy a pagar un mes del... Del only de... Del only de esta morra que como me gusta, güey ¿Alguien plays tiene only? Sí ¿Y sale desnuda? No he visto Es priv ¿Es qué? Ah, es mi priv Ajá ¿Y si tiene... Y si sale acá... No, nada más sensual Nada más acá medio... ¿Un millón al mes de only fans? Más de eso ¿Y ni un desnudo? Oye, Ari, no, no, estás ganando bien, enseña algo Sí, güey Sí, no Es que, a ver... ¿Qué? O sea, hay muchas que qué Que te da curiosidad verlas desnudas Pero no necesariamente te vas a masturbar con ellas O sea, yo tengo curiosidad de ver a ciertas personas desnudas O sea, sí me da curiosidad porque son chicas muy guapas Que yo de repente digo Bueno, o sea, sí ¿Sí pago? Pues sí pagaría un only fans para verlas desnudas Por ejemplo, me parece el biólogo camarógrafo O sea, ¿sabes qué me gustaría ver desnuda? Y sí pagaría una mensualidad de 300 pesos A este... A Justop Me parece muy guapa, güey Me parece muy bonita, güey Pero a nuestra amiga la invitamos así al contorreal Y dice, oye, qué chido Ahí ya por eso no puedes pagar su only fans Qué chido que saliste de la clase O sea, si ella pusiera only fans, sí lo pagaría Y ya Es todo lo que dice Eso es una... No, no, no Es una ofensa Creo que la verdad es un halago, tío Robert Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo? Mira O sea, si al revés Justop dijera A mí me gustaría ver el only fans del tío Robert Yo diría, no mames Estás enferma Estás enferma Estás bien malita, güey No, pues a ver Yo sentiría bonito, güey No entiendo por qué al revés para ella tiene que ser ofensa, güey O sea, yo sentiría bonito, güey Sí, úsalo ¿A quién no has visto desnudo y te gustaría ver desnuda? A Lala A Lala A Miss España, güey ¿Sabes? O sea, como para ver como... ¿Es bien? O sea, sí O sea, alguien que te parezca atractivo y que te gustaría ver desnuda Ya, la neta No se va a enojar a Adri, o sea No se va a enojar a Adri ¿Por qué se va a enojar a Adri? Cuando Adri dice No, no hay pedo, está bien No, no hay pedo Sí, güey La señora de la tienda de la esquina Te doy otra Para que te motives y te salgan huevos ¿Pati Cantú? ¿Cati Cantú? ¿Cati Cantú? Sí, me la encontré en los Spotify, güey Sí Sí me dijiste y sí me dio Uh, ya sé quién más, güey Y ahí pago más, güey Doña Faye Faye también Si Faye dijera, oigan Ahí está mi OnlyFans Faye Tú sabes que aquí está mi dinero Galilea, güey No sé, Galilea El Chaparro O sea, Galilea me asomaría Tú en la infancia así Ah, mira Ah, poco es el Gali Ya que mi fey Güey, pues antes Antes no ofendía tanto Antes era como un De caché ser de la H extremo, teo, Robert ¿Sabes? O sea, como No eras una cualquiera O sea, eras la de la H, güey O sea, no era de Pues la Carlita salió La Carlita Sousa Camacho La Carlita Sousa salió en En la H extremo, güey Y dijo que porque no tiene dinero, güey Que sí le ofrecieron Y en ese entonces se acababa de terminar Ah, no Carla Sousa, no Carlita, la de Pinky Promise ¿Cómo se llama? Carla... ¿Díaz? Díaz, Carla Díaz Sí, estaba diciendo Perdón, Carla Sousa, no Carla Díaz Que cuando salió en la H Pero no era la H Era la H Era la H normal Era la H normal Ah, era nada más en Alguilla Sí, porque vi un Tik Tok Y dijo, la verdad no tenía dinero O sea, Jin se había acabado Ahí me estaban debiendo un dinero No tenía Había deudas Y los de la H Me estaban ching y ching Y dije, pues ni pedo Y salió la H Bueno, pero dime ¿Quién le pagaría eso a la H? Que estén chulas, así O sea, que digas Órale Van 500 barros Porque antes pagas 30 barros Por la revista, güey Pero... 40, güey Mariano Ochoa, güey Está sacando todas las... Karenka, güey Dice ahí Wanda Slover Dorismar En la extremo Dorismar Malofus Chingase que no sé quién es Gaby Spánico, güey Gaby Spánico No, para mí Es la mejor H Para mí la mejor H Extremo, güey Es la de Es la de Irán Castillo, güey Ah, pues sí Pues sí Ese No, pero esa ya estuvo desnuda No estés de J O dime algo ¿Qué? ¿No te gustan las mujeres? Sí Entonces Varias Dime una que Te gustaría ver en su OnlyFans Y pagarías a su OnlyFans Híjole Yo creo Que ¿Cómo se llama esta mujer? Ahorita hablás Se llama Esto sí lo cortas ¿Cómo se llama la de Irán? Maite Perroni Yo creo que sí compraría el de Maite Perroni Ah, el de Maite Perroni Pues tal vez Y ya es una señora, eh Ya tiene sus 40 y Sí Ay, güey Y Faye tiene casi el tostón, güey Ah, no, pero no Esto estoy criticando Nada más Lo estoy diciendo al público Ah, y sí hay uno en la H Hay una H Que sí sale de Maite Perroni De Maite Perroni Maite Perroni es bonita, güey Sí, esa Órale Esa sí pagaría Sol y Sol y fans Y es pelo negro Le voy a decir Es como tú, Adri O sea, es el mismo El mismo tono ¿Y sabes a quién más? A la esposa de De este Eduardo Santamarina Ya sé Este Jaribo Jarabo No, no Altair Jarabo Bueno, también Pero Sí lo pagamos A Jair Jarabo ¿A qué? 500 baros para ti, eh Si tú le echas ganas No, no, no De Eduardo Santamarina, güey Sí, esa de ahí Esa Mayrin Villanueva, güey Sí, güey Ay, no Ah, se valen ¿La has visto? ¿La has visto? ¿La has visto en vecinos, güey? No mames Mayrin Villanueva es muy guapa, güey La esposa de López Obrador No lo paga No, yo estoy hablando Con la sinceridad en la mano Eso no lo pagaba yo Sí, no, pues no Por decir eso Ah, ¿se andaba echando A la esposa del presidente? Ah, sí Ah, no ¿Por eso lo mataron a Pedro Infante? ¿A quién se estaba echando? ¿Por eso se cayó a su avión? Ajá No, mame Ah, pues por andar ahí No, es broma, señor don presidente ¿Cómo? Soy un comediante, pendejo Que dice mamadas, ¿eh? No se me vaya a ofender Luego se andan ofendiendo a la gente Pero si Mayrin Villanueva Sí, sí lo pagamos Sí, ¿de quién más? Si habría un OnlyFans Así, un furro ¿Lo pagarías? ¿Furro? O a un dibujo animado Que dijeran Güey, ya salió el OnlyFans De Candy Candy, güey Oh, estamos hablando Ah, ya salió el OnlyFans Ya, ya, ya Ya estamos poniéndonos serios Ah, ya Estamos poniéndonos serios Sí, el de Que salga el OnlyFans de Mark Simpson Al, a ver No, 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 no Un número 18 de Dragon Ball Un número 18 de Dragon Ball Eh, pinche cochinote Si te gusta contigo No, yo creo que caricaturas sexys La gatita que se cogía a Don Gato, güey No, 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 no La gatita que se cogía a Don Gato Ponle La gatita que se cogía a Don Gato, güey Pues no es la del meme de te voy a sacar de trabajar de Benito Sí, ah, sí Sí, güey Muy elegante No, no, no Esa es la de Benito La de Benito Bien pedorra, güey No, la de Benito Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, señorón, eh Animalón, dice Señor animal Sí, me la daba No, y la Uy, ya sé quién, güey La Lola Bonnie del primer Space Jam Uy, si saca, si Si saca OnlyFans, sí Tendría varios güeyes ahí pagando, ¿verdad? Sí A ver, ponle a Lola Bonnie Lola Bonnie OnlyFans Hola, soy Lola Bonnie Inscríbanse a mi OnlyFans Mira, no, pero la Mira, ay, qué pedo Esas Loli Bonnies, ¿de dónde salieron? Es de todas esas razones A varios más se les ocurrió lo mismo que a ti, tío, Roberto Es que Lola Bonnie tenía Pues cuántas bolas salen en el básquetbol, o sea Ay Y hay furras ahí caracterizándose de Lola Bonnie Ay, esa Lola Bonnie haciéndole así con la deuda Sí, está bien furrote eso, güey Sí, no, pero todas esas son Pero pasa que le pusiste Lola Bonnie hot Nada más ponle Lola Bonnie, güey Lola Bonnie, así Yo pensé que así le ponías Lola Bonnie y así salías No, Lola Bonnie normal Lola Bonnie OnlyFans Sí, sí Lola Bonnie ¿Lola Bonnie no sale? Ah, pone Lola Bonnie Conflicto de tener sexo con conejos No, ahí está la Lola Bonnie Bien, guapetona Bien, sí O sea que mucha gente va a decir Jessica Rabbit y todo eso Pero Para mí Lola Bonnie Lola Bonnie, pero la origen, la de la primer película No la de No la de No la actual No la de Lebron James Sí, no, la del 96 Porque sabes que a la de Lebron James le bajaron chichis y nalgas Porque podía ser ofensivo Le pusieron de echar más agua Y le hicieron de echar más agua Sí, le pusieron ropa más allá Y así, güey Pa' qué bonitos al cine, güey Yo vengo a ver mis dibujos animados, encuerados, güey ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada, güey? Entonces, ya dijiste que Maite Perroni O sea, Maite Perroni sí te prende cañón Pues no cañón, pero tiene lo suyito la doña, eh Bien, sí ¿Tú? Bueno, pues yo ya te dije varias, güey ¿Tú? No sé cómo lo hicimos para empezar con la citrón de la rosca de Reyes Bueno, ya vamos a empezar porque va a quedar bien largo Es que como este es mío, le echo ganas A ver A ver, el que sigue ¡Que quede bien largo, espérate! ¡Que quede largo! A ver ¡Está cagado, güey! ¡Está cagado, güey! Una viene gratis Dice, no, no se preocupen A una no le debemos nada de dinero, güey ¡Qué rico! Ahorita que estábamos Ahorita sí soy bien famosa, una morra, güey Es un güey que está tocando una canción brasileña Y de repente sube una morra del público Y se pone a bailar con el cantante, güey No mames, esa morra así, eso es súper viral Ya todo el mundo se enamoró de ella, güey De esa morra también para ver a OnlyFans, güey Órale, no, pues sí tienes ya varias deudas, eh De OnlyFans, güey Ya, sí, no mames, güey Pero es que yo, es para apoyar a la banda, güey O sea, la banda a mí me apoya por decir mis pendejadas, güey Va y suelta una lana, ¿no? Va y suelta una lana, güey Pues entonces va de regreso, el dinero que se mueva, papito El dinero, claro, güey Pues sí, yo doy Yo doy mi talento que otras den su talento Y así se va moviendo el pinche El pinche dinero, güey Qué chido, güey También sigo un güey en TikTok Que es el ingeniero, güey Un güey que es ingeniero y que te dice cómo construir tu casa Es bien interesante, güey Sí lo conoces, güey Es bien interesante ese güey y es bien a toda madre Y te dice, no, hay que poner plafón Y el castillo y todo Y está uno como pendejo, así, ah, no mames, güey Me imagino el algoritmo del Tío Robert bien raro, güey O sea, una morra así culona bailando Y luego así construyes tu casa ¿Sabes? Viendo tutoriales con la verga parada ahí el Tío Robert Pero hasta te cuenta cómo se lo han chingado, güey Que le han robado dinero Que de repente no llego el electricista Y todo ese pedo Güey, del mundo de la construcción Viene a toda madre ese güey De ese güey no podría Pero lo que quiero decir es que Si ese güey de repente hiciera un evento, güey Sí voy y también que rola el dinero, güey Órale, pues Que el pinche dinero se mueva, ¿sí o no? Sí A huevo Y bueno, ahora, a estos los pinches brasileños Ya vamos con cinco putas aquí el patrocínanos Ah, esa no cobra Grabamos el patrocín así Nosotros dos con cinco putos Ese es becario Ah, ese es becario, ¿eh? Ese no cobra, ese es becario Hay que conseguir esos becarios que no cobren No, sí, sí cobra Mande mensaje al Instagram del mora Si quiere trabajar con el Tío Robert y no cobrar Cámara Como dijera Saludos Eugenio Dermés Hijo de perro Es mi amigo el Eugenio Sí, pero ¿y te cobra? Nunca me ha pagado Ah, sí, sí me pago Soy su mecánico Soy su mecario Su mecario, pendejo Soy su mecánico Soy su mecánico Soy su mecánico de Eugenio Imagínate al Eugenio El mecánico de Eugenio A ver, no soy el mecánico de Eugenio No quiero que hagan ese Así con Eugenio Saludos a tu mecánico, ¿eh? Que es muy chistoso Muy bueno Jajaja A ver, a ver Que es que viene Saludos a su mecánico de Eugenio Saludos a su Eh¡ Jajaja Al final se resita, come. ¿Cómo verás mi mamada? Me rifé, ¿no? Come, pagaré el miolifán. ¡Qué rol el dinero! ¡Gaz, Dios, Dios! ¡Gaz, gas, gas! Yo, ver, ver, ver. ¡Gaz, gas, gas! ¡Ver, ver, ver! ¡Gaz, gas, gas! ¡Feliz Navidad! ¡Es un día! Ya ves, hay gente con mucho talento, güey. Sí, ya ves que puedes gritar ¡Gaz, gas, gas! Eso no cualquiera. Sí. No, güey, lo que cargan esos cabrones, ahí sí mis respetos, güey. O sea, yo me acuerdo el gasero que entregaba ahí en Chimalhuacán, güey. Te ponía bien macizo, ¿sí, o no? Pues, flaco no era. Así es, güey. La verdad, sí has pensado, dices, no, mames, ese don a su señora la voy a traer así, cabrón. Sí, o sea, no hace las... Pichos hermanos de gasero, güey. Sí, o sea, la esposa de un gasero o del canelo no hace pedo, güey. ¿Sabes? O sea... Ahí está tu comida. Está fría, la vuelvo a calentar. Señor don, mi gasero dice, no, no, no tengo pedo. Sí, lo que disfrutas con la dedeada lo pagas después, güey. Haces unos pinches dedos de gasero que dices, ay, no, mi güey es gasero. Dice, no, no mames, o sea, no mames, güey. Sí, güey. O sea, ¿cómo contratan los gaseros? Y dicen, a ver, dedo grande. Se necesita un muchacho con mano grande, güey. A ver, tus manitas, tío, Robert. Sí. ¡Oh, no mames, güey! ¿Pues qué vamos a entregar ahí? ¿Pinches botellas de agua? ¿Qué chingados? ¿Qué vas a entregar? ¿Peluche? ¿Vas a estar entregando peluche, no, güey? Sí, no, se necesita mano de gasero. ¿Tú sí aguantas unos tanques? Eh, sí, yo llegué a cargar el de 25 kilos en mi juventud, cuando tienes que cargar. Uy, y era subir a la azotea, güey. Y aparte, no era solo subir a la azotea, pobre gasero, güey. Era subir a la azotea y riparse un tiro con el perro, güey. Con el perro de cada pinche casa, güey. Viene así haciendo el perro. Oh, no muerde su perro, ¿verdad? Y así con un pinche tanque de 35 kilos, el güey decía, no, no muerde su perro. Oh, sí, güey. Cuando yo vivía en la Narvarte, güey, pinche gasero, sí te decía, mamá, no seas hasta allá arriba, ¿verdad? Y yo, sí, sí te daba... Y luego los deja el camión y luego se sigue el pinche camión, ¿no? Les empieza a valer, güey. Sí, güey, y entonces van corriendo con el pinche tanque vacío para alcanzar el pinche camión. A esos, güey, no le puedes decir si tengas cinco pesos de propina, sí es una pasada ese, güey, güey. Sí, güey, sí un pinche gasolinero que le hace... Listo. Les da cinco baros, güey. O sea, ese cabrón... ¿Le da cinco baros al de la gasolina? Sí, bueno, no, 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 un promedio. Yo sí le doy más, sí le doy más, sí le doy más. Yo le doy de diez a quince, güey. Sí, claro, tienes que soltarte más. Y al que te limpia el parabrisas, ¿qué tal? Cinco. No, pues también un diecito, un cinco diez. Ah, cinco. Se vuelve locos. Quince al que trae el mechudo. El mop. El mop. Ese sí, ahí está su quince. Y al que te limpia el vidrio de cinco. Las mordas que se encueran, ahí están trescientos. Al mes. Más propina. Más los videos aparte, güey. Subir todo eso, las escaleras. Güey, es que cómo... Es tercer piso, ¿verdad, Patín? No, es tercer... Subir todo eso. Sí, no, güey. No, sí, la propina. Y luego las del OnlyFast. Me han contado, ¿no? Que luego de repente dicen, bueno, aquí traigo este videíto para quien traiga quinientos baros. Y sí hay quien se los paga, ¿no? No, varios. En lo personal, sí le puedes mandar un mensaje y te hacen cosas. O sea, sí le dices ahí en un mensajito, oye, pues fíjate que me gustaría que bailaras y te echaras una cerveza. Una sopa de fideos. Mándame un video comiendo sopa de fideos. Eso me calentaría mucho. Soy el dueño de sopas, la moderna. Sí, así... Mi mamá nunca me dio sopa. Sí, o sea, la verdad es que... Va a no comer solito. Sí, va a no comer solo. Oye, te doy mil quinientos, pero me puedes hacer feliz navidad. Me puedes preguntar cómo me fue que el día... Me puedes preguntar qué tal me siento... Si todavía me duele la cabeza como ayer. Oh, no mames que solo estoy. Ya pon el otro. Pagué un que estés bien de Ari Gameplays, güey. Mil quinientos. Te duele tu rodilla con el frío. Ari, ¿me puedes preguntar si me duele mi rodilla con el frío de diciembre? Mil quinientos. Ahí va mil quinientos. Sí, Ari. Sí, sí, me duele. Sí, sí, me duele poquito la verdad. Gracias por preguntar, Ari. Así. Ay, que sígueme. Así. Faye. ¿Me puedes preguntar cómo va la postproducción de la nueva película? Por cinco mil baros. Sí, me puedes preguntar cómo estoy en lugar de... Hazme reír. Bueno, a ver, vamos a darle. Ya. ¡Ah, mamá! ¿Qué se siente que tu papá tenga otras hijas? ¿Qué se siente? ¿Que tu madre yo te abandonó? ¿Qué se siente que tu papá tenga otra familia? ¿Qué se siente que tu madre te abandonó? Y yo les digo, ¿qué se siente que no estemos riendo de eso? Me la chingué a las dos. ¿Qué se siente que un pinche gordo? ¿Qué se siente que un cojo que le paga a Ari Gameplay por preguntarle si le da la rodilla en invierno? No les he dado a ustedes. Como su esposo. No, no, no. ¿Qué se siente que los reyes magos no vengan este año, mija? Oye, este, sí, no, no me voy a ir con otra familia yo creo que nunca, güey. ¿No? No, no, no. Si te vayas a divorciar, ¿no tendrás otra familia? Yo creo que ya, es que sí es un desmadre eso de tener hermanos por todos lados, güey. Sí, sí, sí. Yo creo que si un día tengo amantes, sí me voy a proteger. No es cierto, no me voy a proteger, no me voy a proteger, no se siente igual. No es cierto, amante, tú cuida, tómate la pastilla. No, 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 güey. Ponte el chip. No, sí. No es un chip, güey. Es un dispositivo, pendejo. Eso no es un chip. No, no, no es así de que no te embaraces, güey. Así con... Pero así le dicen el chip. No, no le dicen el chip. Le dicen el implante. El implante, ¿y eso no es lo mismo que un chip? No. Casi no, ¿eh? Fíjate. Siento que no, siento que... Bueno, que se ponga el implante. No, o sea, que no existe, mejor. Ey, amante, vete a la verga, no existas. No existas. Vete a la verga. De una vez, si quieres ser amante del cojito... Mamaste. Mamaste. No, no. No, mamaste. No, no, mamaste. Mamaste, mamaste. Mamaste, pero no hay sexo. Mamaste, pero hasta ahí. Te dije en el patrocín. Nomás mamaste, ya. Mamaste. No, pues esto lo ve mi sueño. No, no, venía de un lugar bonito. No, no quiero tener nunca... Una pincha madre. No, tú fuiste socialista, fuiste, güey. No, güey, qué pedo, güey. Si te hago una manta, voy a estar con dónde. Valgo, verga, sí es cierto, güey. A ver. Los niños chinos no creen en Santa Claus. Porque ellos hacen los juguetes. No me había puesto a pensar en eso de los niños chinos. Pues que los chinos son los verdaderos huentes de Santa, güey. Sí. Los chinos son los... Los chinos son los papás. Los chinos son los papás. Sí, güey. Bueno, pues ahorita, por ejemplo, que venimos de la Lagunella, pues ya todo está contrario por los chinos. ¿Hay mucho chino en Tepito o qué? Muchísimo. O sea, tú los ves así hablando español y comiendo tacos. No. En Tepito, una calle que se llama Aztecas, es donde ya... En la calle Aztecas ya está lleno de... ¿De chinos? ¿En Aztecas hay chinos? ¿Qué pasó? No, sí, pero otra vez fuimos a comprar, ¿verdad? Peluche para los niños. Para los niños. Y la señora no nos entendía. Ah, soy de cargar. Y señora, es que... ¿Y tú? ¿Cómo se dice regatear en chino? Sí, sí. ¿Cómo se dice? No mames, está muy caro. Ah, ¿cómo se dice? Ya es lo menos en chino, güey. Ya es lo menos. Y si me llevo 100, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Si me llevo 100. Sí, no, ya hay mucho, mucho chino. Está bien. Está bien, ¿no? Que vengan extranjeros y dominen la economía del país. Está bien. No nos podría ir mejor. No nos podría ir mejor. Vamos a abrir mejor. Está bien, ¿no? Y que aparte contraten... Hoy no fuimos a... No preguntamos... Estaba un negrito en un puesto y le decía... ¿Cuánto cuesta el Superman? Y me decía... ¿Qué? El Superman. Superman. ¿Verdad? No, Superman. El azul. 70. El Superman. Yo dije, güey, no puede ser que no entienda Superman, güey. O sea, Superman no se dice en todo el mundo, güey. Sí. Entonces, ¿qué pedo, güey? Pues... Porque los estadounidenses hablan francés, ¿no? El de Superman y tampoco... O a lo mejor viene de África o del... O de otro planeta, güey. Del Amazonas, güey. Así pinche marciano. Ay, ¿por qué me metí aquí, güey? ¿Por qué agarré este tono de piel, vale? ¿Por qué caí aquí en la lagunilla? ¿Por qué caí en la lagunilla? Siendo negros, güey. Es una gran película de aliens, güey. ¿Por qué caí en la lagunilla? Sí, güey. O sea, un alien en la lagunilla, no mames. Se va a la verga inmediatamente, güey. O sea, empieza a ver tanto pinche peluche de Alf y dice, ¿qué está pasando aquí, güey? Y que le meten la mano, ¿no? No, man. Es que está pasando. Vámonos a la chingada, güey. ¿Qué es esa mamá? Un saludo a toda la bandera que me hayan estado encontrando en la lagunilla y que piden foto y... Un abrazo, carnal, les un abrazo porque han sido muy chidos. Fíjate que me siento muy tranquilo, muy seguro cuando estoy cambiando un pepito de la lagunilla porque sé que la banda me cuida, güey. Qué chido, tío Robert, qué gusto. Sí, a mí me pasa igual en el teletón. Por eso voy cada año, güey. Cada año. Qué bueno, mire. Los dos tenemos ahí nuestros... Me cuidan, güey. Qué bueno, a ver. En el seguro, en el seguro. En el seguro social. Cuidado. Y se parece a mí ese, güey. Se parece a un vergazo, güey. Así le haces tú también. Ay, esa carita la... La, ¿sabes? Esa tiene una vibradilla. Sí, 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 sí. Eh, pagamos todo el infante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Está vibrando? Sí, pues ves acá como un bailecito, güey. Como locochón. ¿Sí? ¿Te lo rifas? Ah, ándale. Pero ¿dónde? En el puerto de Paquini se ve, güey. Va. Una, dos, ¿sí? Eh, eh, eh. Y lo hice a propósito para que no me tomara la cámara. Ah, güey. Ah, güey. Sí, es bonito, güey. Oye, pero se parece a un vergo ese, güey. ¿Tendrá su cojo ese, güey? ¿Será un tú del... Pero un cojo más gordo, ¿no? Sí, sí está más gordito, güey. Ah, mames, tal. Parece del futuro, güey. Parece como de 15 años adelante, güey. ¿Ah, sí? Sí, o unos 10 años. ¿Crees que en 10 años asiste? Y yo ya muerto. ¿Y vos de pelón? Ay, se ve, ya se ve el pelón. Güey, Toño, estoy quedando pelón. ¿A ti cómo vas de tu pelón? ¡No! Sí tengo poquito más, eh. O sea, sí tengo... Ay, que le agarré. Que de repente le agarré. Ay, se le cayera. No, pero ahorita con la luz incluso se ve más, güey. Igual sí le voy a decir al Ricardo. ¿Qué andamos chingando a la cotorriza, güey? Nosotros ya... Bueno, pero yo... Ya también tenemos buena entrada. Yo tengo 40 años. Ya tenemos buena entrada también. Ay, un Pepsi Center ahí. Sí, güey. Sí, ahí vamos con la entrada, eh. Un Movistar ahí. Mira, hasta aquí nos llega la entrada. Oye, pero... Pero, no, bueno, yo tengo 44 años, cabrón. ¿Ricardo Pérez cuándo tiene? Como 28, güey. 25, 27, güey. Ah, mames, tiene como 30, ¿no? No, no, no. Es menos de 30, güey. No mames que tiene... Que tiene 30, 31 ese es lobo. Ricardo Pérez. Es de mi edad, güey. Tiene 27. ¿Ricardo Pérez tiene 27, güey? Sí, güey. A ver, búscalo, güey. Sí, ya tiene... No mames. ¿Ricardo Pérez tiene 27? A ver, ¿cuántos años tiene, Ricardo? Fecha de nacimiento, 3 de mayo de 2022, mira. Ese día de nacimiento, ¿sobrevió un accidente o qué, güey? A ver, dice... Empezó cuando tenía 20 años, güey. Te digo... Todavía no llega ni a los 30. Oye, pero sí ya se ve muy jodido, ¿no, güey? No, o sea, a ver, más respeto, güey. Estuvo en el Rose, tú, güey. No, 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 sí. Ricardo Pérez, biografía. Infancia, hoy, ahí viene de infancia. ¿Cuál es el 96? Del 95, güey. Es 7 años más joven que yo, güey. No mames. 28 años tiene. Tiene 28 años, güey. ¿Y es lobito, güey? Tiene 31, güey. No, 31 o 32 también. Es que son más jóvenes. Y están pelones. A ver, es que eso da desde los 20, güey. ¿Sí? Sí. Mira, dice del 89, ahí está. Ah, no, sí, ya tiene 34. 34, güey. 34. No, está bien chavo. O sea, ah, pues se llevan lo mismo que nosotros casi, güey. Esos güeyes se llevan 7 y nosotros... Sí, ellos llevan 6. 7. Si tiene 20, ahí se llevan 6. Y nosotros nos llevamos 9. A la verga. Igual el más gordito es el más viejo. ¿Cuántos? Y el Pérez es el más joven. Y el más grande, el más gracioso. Y el más pendejo. Ay, ya les dije pendejo a los lobos. Todo por defenderme. Ya te digo pendejo, es lobos. Perdón, es lobito, pero estabas ahí. Perdón, pero a veces te machucas, ¿sí o no? Sí eres pendejo. No mames. Está muy chavo el Ricardo Pérez, güey. Sí, ¿por qué te sorprende tanto? ¿Por qué coge con señoras de 45? No, ¿por qué? No, yo no voy a juzgar a esas señoras, güey. Este, pero, güey. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a esas señoras? No, pero no pensé que estuviera tan chavito, güey. Sí, es un joven. ¿Pagarías son los fans? ¿Quién soy yo para juzgar a esas señoras? Sí, sí pasó lo del episodio de la Scarlett Johansson. ¿Por qué, güey? Si nada más es una coreana, güey. Bueno, pero pues, o sea, allá no ha de haber. Te gustaba de buen ver la coreanita, güey. Pues sí, pues por eso. ¿Tú nunca importarías una esposa de algún otro país? Te importaría tu esposa. Te importaría tu esposa. Te importaría tu esposa. Oye, ¿me importas? Mi amor, me importas. No, pero fíjate que sí me da curiosidad. Nunca he estado con una asiática. Con un dolor décil. Así, no, era broma, era broma. No, pero no, nunca he estado con una asiática. Ya se ve que está linda. Yo una vez llevé la asiática. Ya si estás lavando los trates en la pileta en el rancho, es que eres buen pedo, ¿no? Sí, pasaste la prueba. Pasaste la prueba de... La verdad, yo creo que sí le entraba a una asiatiquita. Antes decían, Neto se creía esto, digo, hace ya muchas décadas, pero que las asiáticas no tienen la vagina así, sino así. ¿Quién decía esa mamada, güey? Lo vi en una película, güey, que eso se pensaba antes, güey. No mames. Sí, eso se pensaba, güey. Sí. Para que si la ves así, dices, ah, ya está a derecha, ya está a derecha. ¿Sabes cómo? Sí, pero es un pensamiento de los de antes. Oye, ¿todavía se puede ser tantito xenófobo? ¿O qué? Sí puedes ser tantito. Así, hola, güey. ¿Sí se puede ser tantito eso o no? Yo se pensaba ser el xenófobo, güey. Es ser racista. Es ser racista. Ah, bueno. Eso no es racista, güey. Es que no mames. Eso no es racismo, ¿no? No. O sea, no digo, maten a un chino a la verga. No, o sea, no es racismo. Exacto, güey. Si dijeras, putos chinos no sirven para nada, elimínenlos. Así dice, eso es la verga, güey. No mames. Este güey sí está loco, güey. Hasta yo te diría, no. No mames. Pero si le hacen... No. Esa es la del chavo de noche, güey, para empezar. Pues sí, yo creo que cualquiera es que hiciera. ¿A la de Navidad? No, 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 no. O sea, ¿qué tiene, güey? Pues sí se ve mal. O sea, te aseguro que hoy tengo un programa en China donde están unos mexicanos y le hacen... ¿Cuál es el pedo, güey? Pásame el matamoscas. O sea, ¿te ofende mucho, Chucho? ¿Te sientes muy puto ofendido, güey? Nunca, güey. Puto sí, pero ofendido, güey. ¿Qué te sientes más puto ofendido, güey? A nosotros, siempre que se burlan del estereotipo mexicano, hasta lo abrazas, ¿no? Dices, a huevo, pásame un migote, eso. ¿Cuál es el pedo, güey? Es 15 de septiembre. Esto no lo uso nunca más que el día del estereotipo. Sí, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? Relájense un chingo, cabrón. Relájense un chingo. Pónganse a trabajar en cosas que son realmente importantes. ¡Chinga la mano! Repito, está lleno de chingo. ¿Tero hombre qué? ¿De chino de serio? Pero no digas, no digas que va a tener el bello polco, güey. ¿Ves que dije que no iba a tener nunca amante? Y tú diciendo... ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Cuál es el Japón, güey? Uh, yo sí puedo. ¿Yo también puedo ir? ¿Qué pido? ¿Algo? Nada, eh. Yo sí, nada. Nada, nada. ¿Qué pichos japonesas, eh? Nada, eh. Yo te lo cuido, André. No, 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 no. Ay, sí, cabrón, yo te lo cuido. No, yo te cuido a ti, amigo. Mejor, mira, te hice un pelotón. ¿Qué me vas a cuidar de qué, güey? Yo estoy solterito, carnal. Pues, de que te vas a cuidar de qué... Si me quiero coger siete japonesas, me las cojo. Una tras otra o al mismo tiempo, güey. Pónme una japonesa en cada dedo. Órale, ¿cuánto es? Ah, sí, mira. ¿Cuánto es? Güey, yo voy a divertirme, cabrón. Yo voy a divertirme. Yo de pendejo, güey, comprando Dragon Ball y tú. Comprando un Goku, tú así. Un Goku de peluche. ¿Cómo vas a ir con su Goku de peluche? Un Goku y el Chero Bermuda. Ah, no es cierto, no es cierto. Nah, no voy a comprar ningún Goku. Nah, no es cierto, yo también voy a ir. Por favor. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. perdió los brazos y transformar me convierto en seis cajas seis cajas de corona en un hijo de un borracho señoras se está exhibiendo si hubo suficientes cajas como para vestir los niños son 10 y lo peor es que se ve divertido si dieron ganas competencia pero yo también me puedo convertir en adulto hijo de un borracho hablando de goku se pareciera no que se estaba están poniendo vídeos muy divertidos la verdad es que está la selección está buena porque echamos ganas le echaron ganas porque si dan ganas de hacer todo eso hasta lo de la coreanita si lo que es el culero cuando el algodonero está así trabajando y hay gente ahí al lado nada más esperando a que se le vuelve un cacho para no pagarle ni un peso de su puta se parecen cuando estaba antes dábamos shows en los bares se paraban allá afuera del bar así de que a ver bueno son gratis está cagado nos quedamos tratando pero no pagamos nada que no pagamos de sigo hijos de su puta madre web el algodonero si cómplenle de vez en cuando o sea no se vale que todos y a las de los only fans no es nada más estén viendo el de su amigo o sea también ustedes paguen es lo mismo güey yo no pago ninguno ni fans al mes te lo prometo por eso pero tampoco te asome sal de nosotros no 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 estoy seguro que lo hagas pero no lo hagas pero es que luego pagan un only fans y están viendo todos no sólo te voy a contar algo güey que espero me crean no ha pagado el de ninguna compañera comediante voy a pasar de que si me dio curiosidad hay varios hay varios por ahí todos los bien red y no 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 hice eso no hice eso estaba ahí el chiste no hice eso güey no en serio como que sí siento feo que pues las voy a seguir viendo sabes o sea como que digo güey pati baseli te quiero seguir viendo a la cara güey si has visto a pati baseli se encuerda te lo juro que no güey no estoy diciendo que una foto ah chinga en los exámenes no fueron a su revisión juntos estamos en nuestra tomografía hay hay comediantes que yo no he querido ver si yo a pati no he querido ver porque la vas a seguir saludando y viendo y así o sea como que no sé si sexualizarla sabes o sea como que pues eres una amiga no te quiero ver ahí en cuerda pero si valió la pena o sea comprenlo y paguenle el suelo y cuenta la señora ¿Bachis esto mide? 2-2 no pendejo o sea no como pati check out y hubiera sido más fiestas a la familia no te hubiera comprado el only fans pero valió no compren el only fans de Pachis no no pues más bien vayan a sus shows y todo ella es una creativa también bueno pero si también vende su only fans pues las dos cosas o sea promocionamos las dos cosas vayan a sus shows es creativa trabaja en la resolana si no vende su only fans ¿no? quién sabe pues te digo que no no los compro si no te diría así como ah este mes la Pachis no le echo ganas o sea que bueno que también haya comediantes que tengan otras vertentes por ahí varias comediantes que una que incluso varias que han estado en pur de patos tienen famoso tiene Nancy Villaló Ben Vila ah Ben Vila también tiene ¿verdad? que se lo pagas ¿verdad? una vez si lo pagaste ¿verdad? un mes la vi en un open y dijiste pero Ben Vila es comediante no sí pero chichona no sí también pero ¿sí enseña? eh ah sí yo me quedé en que no hasta ahí no puedo decir más por el contrato de Ben Vila pero ah no puedes decir lo que pasa o puedo ponerle la imagen en la mente ah jajaja y para mostro ¿sí enseña? ay les va ah no sabes para mostro Nancy sí enseña Ben Vila hay muchas que tienen su only fans el Juan Curiel tiene su only fans también sí enseña el Juan sí enseña o sea porque da talleres jajaja 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 de cómo enseñar el culo en jajajaja jajajaja en olivadas a ver ya lo que sí güey a ver está está quedando bien largo bien cancelado ¿por qué solo? ¿por qué solo el de ese color está detrás de las rejas? a ver están reforzando un estereotipo que no queremos aquí en Pur de Patos la hora feliz y patrocínanos no somos fans de pero sí te dio cierta tranquilidad jajaja jajaja es un grosero güey no 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 le he comprado muñecos negros a mi hija tienes que ¿sí? un Massinger Z tiene uno mío jajaja tiene uno mío de Stamper jajaja 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 tiene uno que te hicieron jajaja ¿y viene una princesa negra? sí viene la vienen dos ¿no? hay dos negras creo según yo es la de la princesa compran de todo tienes que comprarle muñecos trans muñecos con muñecos con centro mediano no tiene que ser todo ¿por qué no? porque no quiero pues no que eres bien pinche inclusivo afuera en los contenidos en mi casa en mi casa los que estás diciendo hoy no le he comprado muñecos negros a mi hija ah bueno porque negros si hay gente con si no me dan también ahí es más es más fácil que hoy te encuentres no 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 me refiero a muñecos no hay muñecos con down o sea no te dan la princesita down así de lleve su princesa down deberían ¿sí? princesa enana princesa con turet princesa sin brazo yo una vez conté a Estef una vez le compré yo no sabía decía en apoyo a los discapacitados de Guadalajara lleve su muñeca y vi la muñequita y dije ah muy bonita se la regalé ay mira te trajo una muñequita de Guadalajara y después a la semana ves cosas que estás abrazado ¿no? y de repente hoy te pasa una pregunta y yo sí me dice ¿por qué me trajiste una muñeca sin brazo? y yo ¿what? ¿cómo? y yo dije sí la muñeca me trajiste no tiene brazo y yo dije ah me hicieron pendejo no me di cuenta y después vi que no como era en apoyo pues te vendían muñequitas sin brazo pues sí está cagado pues también tienes que regalarlo yo era bien incluyente cuando jugaba de niño tenía varios muñecos que no tenían un pie y Goku Cojo peleó varias batallas y se rifó se rifó Goku Cojo no se abría y le daba así con una patita se rifaba yo no discriminaba tenía tenía mis mis pokémones de un color amarillo al que me han nacido o sea mi Majin Buu azul mi Sonic este verde güey de esos juguetes feos y los incluía entonces no no creo ser racista pero ahorita que estamos en la laguna estaba uno que parecía Mario Bros pero se llamaba Super Plumber Super Plomero güey pero se parecía mucho Mario Bros que curioso ¿no? sí güey Polystation güey tiene las mismas letras güey y ahí está ese pendejo recibiendo una consola que no esperabas la Polystation la Bárbara se parece a la Barbie la Bárbara 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 si no o sea pues si tienes que darle regalos incluyentes a tu hija para que cuando se encuentre con personas de esas diga ay mira como mi muñeco ¿de esas? ¿personas de esas? ¿cómo son? ¿cómo son personas de esas? a ver cuéntame bueno de esas características no está mal dicho personas de esas características no pues o sea le cuento un día y ya muñecos gordos para cuando vea a su tío Romero de este pinche señor que asco este güey no se parece nada al a los humanos a los humanos ah es que también ah sí o sea tienes que comprarle de todos güey muñecos gordos muñecas lesbianas o sea pues no se les tiene que notar ¿no? o sea que ¿quieres que tenga una pinche muñeca de quearme muebles o qué chingas? la Barbie carpintera la Barbie carpintera es lencha dice la Barbie leñadora la Barbie trailera la Barbie office tipos la Barbie saca copias es que hay muchas lesbianas sacando copias ¿en serio? sí güey hay un chingo lesbianas sacando copias ¿en serio? sí no sé por qué les da que les da trabajo de saca copias yo pensé que tenían otro trabajo escuché que eran tortilleras ya vámonos empezamos lindos con este programa y ya terminó bien horrible este fue su programa favorito a citrón de la rosca patrocínanos no apto para negros chinos lesbianas etcétera parejo todos parejo para que nadie se ofenda como frutas y verduras a todos se les ofendió porque todos somos iguales eso hasta el cojo se me ofendió a mí se me ofendió me pusieron un pinche gordo hasta tu puta madre se le ofendió ¿cómo ves? cámaras nos vemos no te enojes ¿a quién estás hablando? al enojado al enojado si estás enojado chinga a tu madre y que se enoje los que no se enojaron saludos eso cámara vámonos que amo esposa no tengo amante yo lo cuido ahí en Japón es más yo me voy a dar es más denme 20 denme 20 denme 20 y una silla con reclinable denme 20 y unas almohadas aquí abajo y las saco ya vámonos ya ya estás diciendo denme 20 y unos guantes para lavar los trastes se arma para usar condones la mano también pinches japonesas no se sabe a dónde andan eso sí es racista es decir que las japonesas no sabes dónde andan él es el ofensivo yo no